Yo quiero agradecer el trabajo que realizan los dirigentes deportivos de la institución. Es una tarea ardua, es una tarea difícil. Nosotros tenemos muchas disciplinas deportivas y tenemos muchos dirigentes atrás de cada uno de ellos. Por eso uno a veces dice que faltan dirigentes o no se consiguen, pero los hay. Muchos trabajan, a veces no se ve y queremos homenajear a ellos agradeciéndoles el trabajo que hacen. También no me quiero olvidar de mis padres de comisión directiva, a los cuales les agradezco el apoyo y el trabajo que hacen cada uno delegado en distintas disciplinas, porque ellos también son dirigentes deportivos a pesar de que están en la comisión directiva central y son los que establecen las políticas que los demás deben seguir. Yo empecé cuando era bastante joven, por allá en el año 1977, 78, creo que era en una presidencia de Antevisiñano que me convocó, un histórico dirigente también argentino. Y bueno, empecé como empiezan todos, llegando a un club o porque te convoca alguien o porque te acercaste y necesitan gente y yo no comencé a trabajar en ninguna subcomisión o disciplina deportiva, sino que directamente fui a una comisión directiva porque me convocaron diferente a muchos de los dirigentes deportivos de la institución o de las instituciones en general que empiezan siempre en una disciplina donde ellos tienen su preferencia porque tienen algún hijo, algún familiar que está desarrollando la misma. Vos viste que así comienza generalmente un dirigente, lo convocan porque está o ha llevado a su hijo o a su familiar a desarrollar la disciplina que en principio le gustó y si se estabiliza tiene posibilidades de ingresar a una subcomisión que es la que está directamente relacionada con la disciplina y maneja la disciplina, con los recaudos correspondientes teniendo en cuenta las orientaciones, los objetivos que tiene la institución para cada uno de los deportes. No creas que es fácil conseguir gente, mucha gente no se anima, pero el dirigente deportivo hoy por hoy se está haciendo así. A pesar de que nosotros ahora estamos desarrollando en conjunto con la Mutual un plan de preparación de dirigentes a los efectos de que se pueda trabajar con la gente para que la misma tenga mayor conocimiento con lo que se va a encontrar y no le tenga tanto miedo a integrar a integrar una subcomisión. A pesar de que integraron a subcomisión, una comisión directiva, el dirigente lo hace ad honor, nadie cobra nada. Está directamente relacionado con el trabajo de toda magnitud, algunos en algunos puestos más importantes, otros como colaboradores, pero todo vale. Y es el que tiene los insabores o las alegrías en cada momento que le toque, o una cosa o la otra. Es el que deja a la familia, el que le quita tiempo al trabajo, el que está todo el día poniendo su esfuerzo físico y a veces el esfuerzo económico porque tiene que poner dinero en su bolsillo. Y el reconocimiento es importante porque yo no puedo decir nada en contrario. Es muy importante el reconocimiento, no solo si las cosas te van bien, porque cuando existen los problemas, los problemas se solucionan salvo los muy pocos generados por gente que tal vez dice querer al club y lo quieres de una manera que no se corresponde con la lógica. Pero los dirigentes deportivos son los primeros que ligan las críticas. Y por ahí, bueno, uno puede decir son ilógicas o duelen cuando las críticas vienen de quienes de afuera miran las cosas y no hacen nada, solo miran si está bien o está mal, cuestiones opinables, por supuesto, como son todas, pero nunca se acercan a darte una mano. Eso es lo único que uno puede decir de lo negativo, porque yo estoy en discrepancia con algo y, bueno, trato de resolverlo de buena manera, de adentro, y no mirándolo desde la tribuna. Yo te estoy, en lo que estoy diciendo, te estoy haciendo un poco la historia mía. Sí, sí, sí. De todo lo que yo pasé, yo estuve muchos años y en diferentes subcomisiones con diferente gente, alternativamente, porque en algunas oportunidades no participé de ciertas comisiones directivas. Estuve un periodo también en esos momentos, no me fui del club, sino que pasé a la Mutual. Pero las alegrías, y más en un club como Argentina, donde vos lo ves crecer todos los días, inclusive hoy, que tenemos un terrible problema con la pandemia, donde nos tenemos que cuidar la salud y donde lo económico repercute también, pero, bueno, de esas se han pasado de toda clase, de todos los colores, pero siempre se solucionan. Justamente, Ángel, yo te quería preguntar, ¿cuáles fueron los mejores momentos que pasaste siendo dirigente del club, pero también cuáles fueron los peores? Porque el país ha tenido un montón de crisis económicas, me imagino que también, como dirigente, has vivido momentos mejores y peores. Bueno, hay de todo, hay de los peores y hay de los mejores. A mí me gusta hablar de los buenos momentos en una institución como Argentina, que viene teniendo un crecimiento progresivo desde hace muchísimos años, no sin la influencia de la asociación mutual, que siempre los colabora. Pero los momentos, te hablo primero de lo que vos decís más los momentos, son los momentos normales, como hay de los buenos, hay de los malos, pero más que eso son problemas, y los problemas, y si te referís a lo económico, el país ha pasado por enorme cantidad de crisis, y lo económico por supuesto, todos los días tenés inconvenientes, hoy estamos mejor, aunque limitados por la pandemia, como ya te he dicho, porque muchísimas cosas no se pueden hacer, inclusive hoy ya ni deporte, está todo cerrado, hasta cuándo no sabemos, porque esto no está bien. Y después los problemas que, de todos los días, las discrepancias que se tienen, las ideas contrapuestas, donde puede haber discusiones, pero no tienen por qué pasar de ahí, la convivencia entre las personas no es lo más fácil, y bueno, si se siguen las normas de la institución, se podrán tener opiniones diversas sobre un tema o no, eso se discute, es normal que ocurra, y la solución es resolverlo con comunicación, reconociendo los errores, si es que uno los cometió, porque ninguna persona es perfecta, toda persona en cualquier ámbito tiene defectos y virtudes, y hay que saber aprovechar las virtudes y descartarle los defectos, y nadie es juzgador de nadie, sino que, porque ahí se cometería un gravísimo error, sino que los problemas son los de todos los días, son los del transcurrir de la institución, y cosas solucionables, más teniendo en cuenta que son seres humanos los que interactúan. De los buenos momentos, bueno, habrá muchísimos que no me puedo acordar, pero ver el crecimiento de la institución, es el mejor momento, y si lo ves todo el año, de todos los años en que estás cercano a la misma, estás siempre contento a pesar de los problemas. Siempre que hay inconvenientes, hasta cuando los hubo económicos, la gente se acerca a colaborar, hay gente que ha puesto dinero en su bolsillo, muchísima gente, muchísima gente que hoy no está en la institución, que lo ha hecho, muchísima gente que hoy no está físicamente, que se ha ido, y lo ha hecho, a esa gente, a ese dirigente, también le rendimos homenaje, y lo incluimos en el festejo, si se quiere, del día del dirigente deportivo. Y de los buenos momentos, ya te dije, el transcurrir de todos los días en la institución, por más que haya problemas, porque los insabores son menos que las cosas lindas. ¿Qué es eso? El crecimiento argentino, desde que me acuerdo de alguna cosa, del gimnasio donde hoy se juega basquetbol, el predio de entrada, que está realmente espectacular, ese era un predio totalmente abierto, las obras que se hicieron hoy están totalmente cerradas, con división de ocho, nueve canchas, la principal y las auxiliares, donde trabaja FICA, cada vez que se hace un argentinito, que es un evento muy importante, cualquier obra por chica que sea, cualquier mejora que se intente hacer, cuando vos ves que están deterioradas las instalaciones, la construcción del Zoom, las canchas de fútbol que se agregaron, porque no había esa cantidad que te dije en una oportunidad, la mejora en la sede, el resto bar que es un salón hermoso, a partir de un momento que se reestructuró lo que era el boliche de argentino antes, muchas cosas, todo lo que se logra todos los días y el reconocimiento de muchísima gente, del asociado, del hincha y de la gente foránea, la gente de otras localidades viene y no puede creer lo que argentino tiene y cómo lo mantiene, vemos instituciones en todos los momentos que se pueden y uno dice, ni nosotros nos damos cuenta lo que tenemos allá, la gente a veces lo ve siempre así y entonces pide más y no se fija en lo que tienen otros. Pero bueno, eso es obra de los dirigentes deportivos, eso es obra de la gente de las subcomisiones que mantiene a los deportistas y bueno, es obra de la gente de la comisión directiva que conduce el club. Te estoy a preguntar, Ángel, vos en un momento de la nota hablaste sobre a veces la falta que hace de directivos, de personas jóvenes que quieran involucrarse y justamente con tu experiencia te quería preguntar, aquellos que se quieran sumar, aquellos que empiecen a dar sus primeros pasos como dirigente, ¿qué consejos les darías vos? Bueno, yo, el primer consejo es que que se animen, que traten de sacarse los miedos porque no es un cuco ser un dirigente y más más aún teniendo en cuenta que hoy Argentina tiene un proyecto para formar dirigentes integral porque antes yo te decía el dirigente entra porque tiene un chico que va a jugar al fútbol, al hockey, al vole o al básquet o a cualquier cosa. Por eso entró se arrimó al club. Algunos de ellos los llaman, dicen que si van, lo convocan y trabajan en la subcomisión. Otros por diversos motivos no pueden, tienen carencias, piensan que tienen carencias y no es así porque cada persona para algo sirve, no hay que despreciar a nadie, pero se le tiene un poco miedo a lo que es ser dirigente por el tiempo que demanda, porque hay, el tiempo físico es importante, la gente, hay mucha gente limitada por su trabajo, hay gente que piensa que tiene que poner plata todo el día, eso no es así, pero bueno, existe ese miedo, existe ese miedo a arrimarse a trabajar y la gente tiene muchos problemas en realidad que eso hay que reconocerlo, pero con un poco de buena voluntad se hace como he ingresado yo y han ingresado todos los dirigentes hasta este momento porque nunca hubo un proyecto de formación dirigencial que se está comenzando a implementar ahora y después la gente se va haciendo con el proyecto de formación dirigencial la gente se va a hacer más rápido con más coherencia con más criterio y a esos efectos se estableció el proyecto para el dirigente y bueno esperemos que los resultados sean positivos al cabo de los años. El 14 de mayo no es el día del dirigente deportivo porque sí sino que tiene una razón y sobre todo también es en el homenaje a un dirigente también muy importante del fútbol argentino que también me imagino que es una inspiración para todos aquellos que se dedican a esta profesión. bueno el 14 de mayo se estableció como día el dirigente deportivo viniendo de la asociación del fútbol argentino en homenaje a José Pepe Malfitani que bueno el que conoce que sigue el fútbol sabe que que fue un histórico presidente de Vélez Arfi que lo sacó prácticamente de la ruina cuando estaba por desaparecer fue el que hizo el gimnasio por eso el gimnasio la cancha de fútbol y todas las instalaciones sociales que tiene Vélez Arfi en su lugar hoy en Liniers fue un dirigente que estuvo muchísimos años y en honor a él que fue un gran dirigente de la asociación en la asociación del fútbol argentino también se estableció el 14 de mayo porque ves el 14 de mayo fue la la fecha de de fallecimiento el Amal Fitani lleva el nombre el estadio y decía algo que siempre nosotros o sea no en la dimensión que lo marcaba él pero decía algo que siempre nosotros nos pone contentos si el día que sacamos un chico de la calle estamos contentos como si hubiéramos tenido un título o sea la función social de la institución es brindarse a la a la sociedad y fundamentalmente a los menores a los chicos que tienen deseos de hacer una disciplina deportiva y aquellos que por ahí no tienen nada que hacer y andan dando vuelta sin rumbo y cuando vos conseguís sacarlo de la calle y orientarlo hacia el deporte que terminó gustándole realmente es una de las satisfacciones más grandes que se logran siendo dirigente deportivo ya llegando al final de la nota Ángel queríamos cerrar con una última pregunta sabemos también que estás llegando al final de tu mandato como presidente argentino y queríamos que nos cuentes que nos resumas qué significa para vos ser dirigente deportivo qué ha significado en tu vida ser dirigente bueno sí como vos decís yo termino mi mandato cuando se pueda realizar la asamblea yo ya tengo que salir bueno ya he cumplido un ciclo y mis cuestiones personales no me permiten seguir así que no lo voy a hacer este y bueno te lo resumo simplemente ha sido ha sido una parte de mi vida mi familia y el club argentino en ese orden no tengo otra cosa más importante he estado muchos años muchos años y la verdad que ha sido un orgullo o es un orgullo porque todavía tengo que terminar haber haber caminado todos estos años recibiendo satisfacciones de toda índole de la gente de los deportistas de los dirigentes y algunos insabores pero bueno los insabores vienen de la gente ya te dije que somos seres humanos erramos y a veces cuando errás las críticas son demasiado despiadadas yo me conformo con reconocer los errores y los he cometido como cualquier persona y con eso creo que se cumple se remiendan los errores que se pueden remendar y por los demás se pide disculpas este para mí argentino es un es un grande realmente como como dice el eslogan y le agradezco a todos los socios simpatizantes allegados colaboradores aunque no sean dirigentes deportivos ellos también son parte de haber hecho este argentino de hace 104 años así que no me queda más que agradecer a la gente y fundamentalmente el apoyo que nos brindan ante todas circunstancias así que